Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Crecer, aprender y cumplir tus metas. Es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades. Es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. La mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del... Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. La fuerza vital del arte en el trabajo educativo con las infancias. Vemos que ya tenemos bastante asistencia. Tenemos personas de Florida, desde Cali. También Honduras. Bienvenidos. Puerto Tejada. Bienvenidos. Es para nosotros muy grato verlos aquí con nosotros presentes. Vamos a esperar unos dos minuticos a ver si llegan más personas. Isabel, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jaqueline. Buenas tardes a todas y todos desde tantos lugares que nos están... que se están conectando. Entonces nos permiten llegar a otros territorios, habitar otros paisajes desde la virtualidad. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Argentina, Cali, Honduras, Puerto Tejada, Florida. Bueno, bienvenidos todos. Quería hacer una preguntita. Yo tengo aquí el ventilador chiquito. ¿Lo están escuchando? ¿Les hace interferencia? A mí no. No lo escuchamos. De pronto, si nos escriben en el chat, si a alguno le molesta oírlo. El calor de Cali lo amerita. Buenas tardes. Listo. Listo. Bueno. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. De nuevo agradeciéndoles muchísimo a todos y a todas por estar aquí presentes en esta experiencia, porque encontrarnos con Isabel siempre es una experiencia. Isabel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, el webinar que hoy tenemos tiene como título La fuerza vital del arte en el trabajo educativo con las infancias. Estaremos durante una hora escuchando a Isabel y haciendo preguntas y comentarios frente a lo que ella nos propone. Quienes quieran hacer algún comentario o pregunta lo pueden colocar en el chat. Yo estaré atenta para recuperarlos y hacer partícipe a Isabel de lo que vamos encontrando. Este webinar es presentado por la unidad de posgrados de la Universidad de Icesi, por la maestría en atención integral a la primera infancia y la especialización desarrollo infantil y educación inicial, en la cual Isabel es profesora nuestra, compartimos con ella una cátedra y a partir de las inquietudes y todo lo que hemos visto en la maestría, nos surgió, digamos, el tema y la importancia de discutirlo. Isabel accedió a acompañarnos en este tiempo y en esta labor de pensarnos el arte en el trabajo de las infancias. Nos está acompañando también Angelicet Velasco, que es con quien pueden vincularse si quieren en alguna información especial sobre alguna de las maestrías o algo de lo que hoy se discuta aquí. Gracias a todos por conectarse. Bueno, bienvenida Isabel. Isabel, psicóloga graduada de la Universidad del Valle, magíster en psicología, estudios de música en bellas artes y está en un proceso de formación en danza, movimiento, terapia y muñecoterapia. Sus últimos dos décadas de trabajo ha conciliado la clínica y la educación. Ha hecho un énfasis en las comunidades a través de propuestas estéticas en función de la transformación de imaginarios sobre la primera infancia y la elaboración de estrategias para acompañar a sortear las pruebas vitales que desbordan los recursos psicológicos en la infancia. Los factores de protección que emergen gracias a las experiencias estéticas cotidianas es una clave en el trabajo de Isabel y en su trayectoria ha creado cantos y juegos como acompañantes en la crianza y enriquecedores del vínculo desde los primeros momentos de vida. En sus talleres suele integrar en su conceptualización canto, juego y creación textil. Bueno, bienvenida Isabel. Muchas gracias. Bueno, para empezar nuestro diálogo de hoy quisiera como devolverme al título La fuerza vital del arte en el trabajo educativo con las infancias. Cuéntanos un poco cómo llegaste a ese título, qué recoge, qué aspectos te parecen allí claves. Bueno, primero era pensarnos que esa palabra vital nos permite desenmarcar el arte de esas experiencias que cotidianamente llamamos arte. La música ligada al canto, a la instrumentación, la danza, las artes plásticas. Porque cuando hablamos de vital es porque nos estamos pensando también que hay una suerte de experiencia artística que nos permite a los seres humanos entrar en la vida. Que esa es fundante de lo que más adelante llegará a ser la música, la literatura, la pintura, la danza. Pero sobre todo es fundante de nuestra humanidad. Y al nombrar arte y vitalidad, pues podemos hacer ese entrecruce, podemos interrogar incluso esas acepciones que nosotros tenemos en relación con el arte. Podemos ampliar y podemos llevar este arte a que habite los rincones de la cotidianidad de la vida de los seres humanos y que no nos implique a nosotros solamente ser espectadores a muchos de experiencias de gran belleza y profundidad pero que son solo una parte, solo una parte que cumplen una función también maravillosa en lo que podemos decir que es el espíritu de la humanidad pero que no habrían podido existir sin estos primeros rudimentos, sin estos primeros brotes que emergen y para los que venimos preparados como seres humanos. Cuando nos haces la propuesta entonces nos invitas a pensar en la vitalidad, una cierta forma de arte. Estamos hablando del bebé y de eso que podríamos decir lo instaura en el mundo. Esas otras formas que al hablar de vitalidad es lo que le permiten a él anclarse en este mundo. Sí, y yo pensando y pensando en esa temática que me apasiona, llegué a una frasecita que dice que el arte, el arte del que estamos hablando ahora, este que está en relación con la vitalidad, tiene la misión de hacer de la entrada de la vida una obra de arte. Entonces tenemos los artistas que conocemos de maneras más concretas, pero desde esta excepción de hacer que el otro haga una entrada al mundo, una entrada al mundo que sea una entrada con ornamento, una entrada que vaya más allá de lo que es necesario, que entonces todos en ese sentido somos artistas y todos nacemos con esa apertura a vivir ese tipo de experiencia. En ese orden de ideas pues uno podría pensar que el ritmo, ese ritmo que nos permite bailar y también cantar, pues es fundante de los vínculos humanos, que en los primeros vínculos, en las primeras aproximaciones del bebé y sus cuidadores, pues tiene que establecerse un ritmo o de lo contrario nunca podrá predecir, nunca podrá predecir qué es lo que va a acontecer, nunca podrá prepararse para el encuentro, siempre lo sorprenderá y no podrá tampoco prepararse, por ejemplo, para la distancia, porque si no hay ritmo ni posibilidad de prever. Entonces esa sería una manera como de encontrar en esta apertura esa experiencia de arte para la que venimos preparados. Está también esa capacidad que tenemos los cuidadores, las cuidadoras, de ofrecer a los niños que entran a la vida aquello que a nosotros nos resulta precioso. Y entonces estamos mirándonos de manera, en una profunda comunión con ese bebecito y llega la luna y entonces nos emociona la luna y llevamos la mirada, que primero está viéndonos a nosotros mirar algo que resulta encantador, o sea, que mirará la luz de nuestros ojos, lo que pasa en nuestra gestualidad y lo llevamos y representamos la luna. Y así vamos presentando las formas, vamos presentando también el sentido de los colores. Y así la vida también se va dotando de sentidos, porque no son experiencias solamente que se atrapan, son experiencias que se integran, son experiencias que además están imbuidas en el vínculo. Los seres humanos nacemos muy vulnerables, es una especie que a diferencia pues del potrico que rápidamente puede ir a agarrarse de la teta de su yego, pues nosotros no, nosotros sí requerimos de que haya un otro que se encante. Y tenemos muchos anzuelos, muchos anzuelos estéticos que permiten que ese otro se encante y se enganche con nosotros. Y los lenguajes estéticos, es decir, la musicalidad de nuestra voz, el ritmo de nuestros movimientos, la manera como disponemos nuestros cuerpos, las proximidades, las distancias, son los lenguajes que nos van a permitir, nos han permitido a nosotros, seres tan vulnerables, asegurarnos en el mundo. Nuestra fuerza no es la fuerza biológica de quien irrumpe a la vida y llegó y puede pararse. Nuestra fuerza radica precisamente en que esa vulnerabilidad es cobijada por un manto de lenguajes, al inicio de la vida todos ellos lenguajes estéticos que nos permiten construir vínculo, construir sentido y que como no venimos con unas conductas prefijadas, irnos adaptando al mundo y seguir creando mundo, que eso también hace parte de la experiencia fundante del arte, es una experiencia de creación. Isa, quisiera como devolverme un poco en esto que tú nombra de manera tan fluida, pero para nosotros que estamos entrando en esta lógica es importante detenernos, y es esto que llama lenguajes estéticos. Quisiera como volver un poco a esto que nombras como, y que lo unes al señuelo, o sea, como esto que la cría humana, el bebecito, pone en juego y que permite, lo que te entiendo es que aparezca una experiencia de vitalidad en la vida del que se adhiere al mundo de una manera distinta a otras maneras. Entonces, un poco estos lenguajes estéticos iniciales, la musicalidad, el ritmo, las sonoridades, podrías volvernos como a retomar este punto. Nosotros como especie, y de hecho parece ser que la especie lo ha resguardado, ¿no? Ha cuidado todo aquello que nos permite a nosotros configurar el vínculo porque somos dependientes de un otro. Somos una especie en ese sentido muy particular, tremendamente dependiente al inicio de la vida. Y nosotros nacemos con una apertura sensible, es decir, que nuestros sentidos vienen a listicos para recibir todo aquello que el mundo y los otros tienen para nosotros. Venimos prestos a el sonido, venimos además con una capacidad de entrar en lo rítmico. Ya nacemos así, ya podemos ser excelentes percusionistas, solo que no lo desarrollamos todos, pero todos venimos con esa capacidad de entrar en el ritmo, de hacer lecturas casi que teatrares de las emociones. Nos interesamos muchísimo en la coherencia de las emociones y cuando el gesto y la voz, aquel que nos está acompañando, no son coherentes, eso nos produce a nosotros un cierto desasosiego. Somos también, estamos en la apertura a las formas, aunque el sentido de la visión es el último que se desarrolla. Nosotros ya inútero traemos los sentidos desarrollados excepto la visión, esa se empieza a desarrollar cuando nacemos, pero miren que desde que estamos inútero, nosotros ya hemos escuchado el mundo de afuera, que yo le llamo siempre el mundo de aire. Nosotros hemos sentido en nuestro cuerpo una sensación de completud, nosotros ya estábamos en un líquido amniótico, estábamos en un saco, en un saquito que nos cubría, que nos hacía sentir completos, enteros. Nosotros ya habíamos percibido sabores, habíamos percibido olores. Y cuando nacemos, habíamos percibido también movimientos, es decir que en el balanceo podíamos sentir la presión sobre nuestras articulaciones y saber que íbamos para un lado, luego acá nos llegaba la información de que ya no es para ese lado, sino que es para ese otro, de acuerdo al contoneo de nuestra mamá. Todo eso ya había aparecido en el mundo intrauterino. Y cuando nacemos a este mundo de aire, todos esos sentidos están en absoluta apertura. Y entonces nosotros no dejamos a nuestros bebés como si fueran unas esponjas, a que reciban todo lo que podría venir como estímulo sentido. Nosotros intervenimos, intervenimos ahí y los vamos haciendo a través del canto, del merecimiento, de la manera como sostenemos al alimentar, de la manera como disponemos nuestra mirada, de la manera como disponemos nuestra voz, vamos armando una nueva cápsula que va haciendo que esas sensaciones vayan entrando, pero vayan entrando, ¿cómo podría decir uno? De maneras sutiles, con la delicadeza y con la ternura que el bebecito la puede ir integrando. A eso me refiero con esas experiencias estéticas, a esa apertura sensible al mundo, pero que por tanto también nos deja muy vulnerables. Si estamos en esta apertura y los estímulos llegan secos, concretos, no llegan hilados por la relación, por el vínculo, no están atravesados por la ternura, pues muy probablemente lo que vamos a tener es un impacto y ese impacto, como somos seres que estamos aún más preparados para sobrevivir, muy probablemente lo que hacemos es distanciarnos o hacer una coraza, pero ahí habrá un adulto que haga la presentación de este mundo, por eso hablo de que somos unos artistas, porque hacemos de la presentación de este mundo, verdaderas obras de arte que están completamente integradas a la cotidianidad y van adornando la vida. Y por eso sabemos que un bebé no sobrevive solamente si le damos el alimento, si lo haceamos, si lo llevamos a dormir, sino que todo eso tiene que estar adornado, adornado de sentido, todo eso tiene que pasar por un vínculo. Y el recurso que tenemos los seres humanos para poder llevar en este momento en que el bebecito, por mucho que lo queramos y le queramos decir cuánto lo queremos y todo lo que hemos invertido para poderle tener ahí, en términos emocionales, físicos, económicos, no nos lo va a entender, nos lo va a entender en la musicalidad de las voces, lo va a entender en la ritmicidad, porque él se va a dar cuenta de que ese otro está para ahí, pleno para mí, está ahí, pleno para mí, no desaparece de maneras abruptas. Él hace juegos que incluso para poder sostener su atención es capaz de hacer variaciones, de sostener todo, sirve español, que les recomiendo que visiten, su teoría que además es muy bella, pues habla de que todo esto es un performance, todo esto es un performance muy anclado en nuestra experiencia biológica, porque venimos preparadas para ella, pero ella no se desarrolla sola. Y ahí viene siendo hija también de la cultura, y por eso tenemos tan bellas obras de arte y tan diferenciadas dependiendo de la cultura a la que pertenezcamos. Por ejemplo, quien viene de Puerto Tejada tendrá unas maneras de recibir y de mecer distinto a quien venga de Honduras, pero todas ellas están trayendo de nuevo esa memoria, esa vieja memoria escrita en el cuerpo, la están trayendo de nuevo al mundo del aire, están ofreciendo esa experiencia de confianza que le da a uno cuando uno llega a un mundo completamente desconocido, pero va a tener los matices de la cultura y va a tener los matices también de la singularidad de ese ser que está ofreciendo su emoción de esa forma. Y por eso es un artista, porque el arte también es dar forma a los sentimientos, es la forma de un sentimiento. Hay una frase que trae Pablo Islieb, la forma de un sentimiento, entonces tenemos muchas formas para dar cuenta de lo que sentimos por las niñas y los niños, de las maneras más afortunadas y también esas formas estéticas también emergen de las maneras más desafortunadas. Porque los movimientos que son latigantes, los movimientos que tienen excesivo peso, pues obviamente van a tener efectos sobre esa subjetividad que se está construyendo. Las formas de los toques fluidos o segmentados, están pintando, están burilando, están dándole forma a ese cuerpo que no sabe cómo es, a menos de que otro lo sostenga, lo mire, lo toque, y eso también es un arte. Entonces, de alguna manera, Isabel, en lo que nos estás proponiendo, también a nosotros que interactuamos con las infancias, es darnos cuenta cómo pasa el arte en nosotros. El arte desde esta idea de la experiencia artística, como experiencia de encuentro con el otro. ¿Cómo lo toco? ¿Qué tacto tengo al tocarlo? ¿Qué tacto tengo al hablarle? ¿Cómo emerge esa interacción? Más que hablar de estimulación, es de interacción. Y cómo esa interacción va a modelar un año en el mundo, ¿sí? Y necesitamos tener mucha conciencia, porque aquí, si uno pudiera decir, como quien dice, el escenario privilegiado es nuestro cuerpo. Y él todo el tiempo está hablando. Y no solo los bebés, también los niños y los adolescentes, lo están leyendo. Todo el tiempo lo estamos leyendo, nos demos cuenta o no. Y lo más interesante es que estamos reaccionando, mira que reaccionamos más rápidamente a la lectura que hacemos de la corporalidad del otro que a lo que nos está diciendo. Y eso lo mantenemos a lo largo de toda la vida. De modo que podríamos pensar que esto que estoy yo diciendo sería solamente para los primeros momentos de la vida. Pero la verdad es que si nosotros trabajamos con humanos y no sabemos qué es lo que dice nuestro cuerpo, y no lo que dice nuestro cuerpo en términos racionales, sino en términos sensibles, pues la verdad es que no sabemos cuáles son los efectos que puede tener sobre el otro. Por lo tanto, no tenemos control y podemos estar esperando que el otro reaccione de unas maneras cuando nuestro cuerpo está imitando a otra cosa. Entonces, podemos estar diciendo al otro que se calme, que se calme, que se calme, pero esta voz que sale entre los dientes, esta tensión de las mandíbulas y lo que nos pasa en los brazos no calma a nadie, no calma a nadie. Y podríamos estar diciendo cualquier otra cosa, si tenemos una voz que la hemos logrado hacer, sea la voz que tengamos, la hemos hecho la más redonda posible, la más amplia, la más vibrante, siempre va a cobijar. Incluso en momentos en los que tenemos que decir cosas que no resulten del gusto del otro, pero no tendríamos por qué, si estamos trabajando con las infancias, yo diría con cualquier ser humano, no tendríamos por qué desarrollarlo, no tendríamos por qué romper el vínculo para, por ejemplo, decirle al otro algo que necesita oír, pero que no necesariamente quiere oír. ¿Cómo percatarnos de eso? Porque es un poco usando este verbo que utiliza la profesora Villalobos, percatarse de, porque nos estás proponiendo pensarnos cómo el lenguaje tiene que ver con lo que hacemos con nuestra corporalidad y lo que decimos. Entonces, a veces hay disonancia, se propone uno una idea, pero resulta que a nivel corporal eso no atraviesa nuestro ser, y pienso, por ejemplo, en los juegos, la fantasía, la posibilidad de crear de los niños, ¿cómo vehiculizarlas si nosotros mismos estamos un poco allí, sin enterarnos de nuestro ser corporal? Pues yo creo que es una tarea que nos puede servir en relación con el otro, pero en principio nos sirve muchísimo con nosotros mismos, tiene que ver con la autoobservancia, hacernos observadores de nosotros, para un momento de no vivir en este piloto automático, no vivir en automático, sino sentirnos existir, sentirnos vivir, sentir cómo estoy en este momento. La verdad es que estoy más bien agitada, como estoy respirando, tengo una respiración entrecortada, si yo tengo una respiración entrecortada, mi voz también será entrecortada, y como hay cosas que uno no puede ocultar, mi voz también mostrará esa preocupación, también mostrará esa agitación, pero sabemos que independientemente de lo que estemos viviendo, nosotros nos podemos ayudar en esas circunstancias, y podríamos respirar, por ejemplo. Podemos también tener conciencia de observarnos, por ejemplo, en una interacción cotidiana, y ver la regularidad de cierto tipo de, o cierto patrón de movimientos. Si nuestros movimientos son la mayoría muy cerraditos, si son excesivamente amplios, si cuando nosotros estamos caminando y aproximarnos, nos aproximamos a los otros, nos aproximamos de maneras directas, o generalmente damos rodeos y rodeos y rodeos, para aproximarnos a ese otro. Si tenemos unas manos que vuelan, pero tenemos un tronco rígido, si tenemos una gestualidad en el rostro, magnífica, expresiva, pero tenemos un cuerpo atado. Todo eso a nosotros nos va a servir de primera mano, porque esa conciencia nos sirve para transformar, para ser más dueños, además de un cuerpo que cada vez la neuro, que por fortuna está más al alcance de quienes no lo estudiamos, nos dice que el cuerpo, en un porcentaje altísimo, es el que está mandando señales a nuestro cerebro, para ver si nos ponemos alerta, y en ese momento cuando nos ponemos alerta, pues por ejemplo se dispara nuestra amígdala, y dispara nuestra amígdala, definitivamente es muy poco lo que podemos hacer para lograr la calma. Si no, usamos el mismo cuerpo, si no respiramos, si no cambiamos la postura, si no revisamos el gesto. Es decir que todo esto que hacemos sobre nosotros, gracias a que los niños, cuando están pequeñitos, en gran medida sincronizan. Ellos viven de manera, ¿cómo podría decir? Ellos viven una sensación de porosidad, en relación con el bienestar o el malestar del adulto que le acompaña. Y si el adulto ha logrado, ha logrado controlar su respiración, su gestualidad, ha logrado apaciguar su gesto, el niño por más que en un momento esté exaltado, él va a entrar también en consonancia con eso que está pasando con el adulto. Es el arte también de mostrar en el cuerpo, no solo lo que nos trae la vida, sino lo que nosotros consideramos que es merecido para vivir. vivir exaltados, vivir a velocidad, vivir constantemente en una sensación de amenaza, que desafortunadamente, por los tiempos que vivimos, no es estar chiclado. O sea, eso corresponde a una realidad. Pero frente a eso, el arte, miren, que se ha ocupado de eso, de que incluso frente a los escenarios más agobiantes, ha permitido construir refugios, ha construido templos. Y en esta sección que hacemos nosotros del arte, del arte que permite la entrada a la vida, nosotros necesitamos ser un templo, nuestra corporalidad necesita ser refugio. Refugio que permita a las niñas y a los niños entrar en un lugar seguro, porque muchos no están viviendo ese tipo de experiencia. Isabel, ¿cómo hacer ese tipo de experiencias educativas para que los niños y las niñas puedan vivenciar su corporalidad, vivenciar como esas experiencias realmente estéticas? ¿Qué podríamos como pensar a modo de ejemplos? Pues ahí, ahí entramos en los repertorios que tenemos. La cultura, por fortuna, que no ha sido nada ingenuo, hizo de la música, del baile, de la exploración de las formas, posibilidades de ese encuentro con nosotros mismos y esas posibilidades también de celebrar la vida y de celebrar el encuentro. Entonces, cuando aparece la música en un aula, pero no la música que se reproduce en un dispositivo, sino la música que se canta con el otro y el movimiento conjunto y la creación conjunta, nosotros seguimos siendo esos mamíferos que cuando se sienten en sincronía con los otros, sienten calma y se sienten bien. Hay técnicas más específicas. Yo creo que todos los que trabajamos con la infancia deberíamos saber respirar, respirar para alcanzar el bienestar. Pero si no nos vamos a meter con eso, cantar con los niños, el movimiento conjunto y sincronizado. Que hasta hace poco hay una maestra de la costa que son unos porros y unas cumbias muy antiguas y los niños están entrando en una experiencia que es una experiencia fundante de lo que a ellos, de lo que en un momento determinado, cuando haya circunstancias de afugia, van a poder tomar, van a poder tomar para poder restablecerse. No es que la realidad se transforme, pero si yo no logro en un momento determinado frente a experiencias que me desbordan, no logro tener un recurso que a mí me permita equilibrarme, muy probablemente no voy a poder ni siquiera decidir qué hacer con aquello que me acontece. Entonces nosotros sí necesitamos bailar, cantar, pintar, construir, pero en la experiencia infantil yo diría que es muy importante que eso se haga de maneras colectivas. Por lo que te digo, somos unos seres dotados de la capacidad, por ejemplo, de todas las hormonas del placer salen como si fuera un cóctel cuando estamos cantando con otros y bailando con otros. ¿Cómo uno no va a usar eso? ¿Cómo no vamos a hacer de eso? ¿Cómo un recurso para el bienestar? Y ahí vamos a la otra sección del arte. Entonces ahí cantar tiene muchísimo sentido, pero no para el espectáculo. Yo sé que los niños se ven bonitos pues vestidos de príncipes, princesas y aperucitas, pero si eso no está en la vida cotidiana, si eso es para ser visto, si eso es para ser juzgado como bonito o feo, si eso es para un espectador externo y si eso no es lo que está acompañando la vida, enseñándonos a vivir, enseñándonos a confiar con el otro, a sentir con los otros, realmente es un desperdicio. En ese sentido, recupero un poco esta palabra que usas de recursos. Son recursos, y hablamos de subjetivos, porque cada uno de los niños o niñas que viven la experiencia colectiva, que encuentran en el otro ese reflejo de la emoción, también la guarda para sí y va un poco a salir cuando se requiera. O sea, la ha experimentado, la han sentido, se ha percatado de ella y los tonos de sensibilidad los ha podido vivir en esos escenarios de fantasía y la fantasía no está en el traje, como estás diciendo, sino la fantasía está en el júbilo, en el otro. ¿Es eso un poco lo que es recursos subjetivos? Sí, y en la capacidad de haber creado, porque eso a nosotros, o sea, no somos dioses, pero sí tenemos una condición de dioses y es la creación. Al inicio de la vida, Winnicott habla de una, él habla de un concepto que él dice, nosotros tenemos, cuando, vuelvo atrás, estamos muy chiquitos y tenemos una fantasía interna. Esa fantasía interna corresponde a una necesidad muy, pero muy sentida y muy profunda del ser. Entonces ahí él empieza a decir, existe la creatividad primaria, porque antes de que nosotros podamos siquiera nombrar eso que necesitamos, hay alguien que lee en nosotros esa necesidad y se adelanta un poco y entonces nos abastece de eso que nosotros requeríamos. Y entonces, como por arte de magia, dice Winnicott el bebecito, la bebecita considera que no es sino necesitar, no es sino fantasear y ya aparece eso que yo requería. Ya aparece eso que yo imaginaba acá que sería magnífico. De repente viene ese cómplice, ese cómplice que es mentirosillo le hace creer que él puede hacer cumplir, tiene una varita para que emerja eso que es su interioridad. que se replica, se refleja en el mundo de afuera. Poco a poco los cuidadores y las cuidadoras le van bajando el moño y el bebé va descubriendo que eso no es tan sencillo, pero él ya lo vivió. Él ya vivió esa coherencia entre aquello que anhelaba, esa imagen interna que él anhelaba y eso que encontró en el mundo. Ningún ser humano puede vivir si no encuentra en ciertos momentos de su vida que eso que su ser necesita, crea que esa fantasía no puede ser posible en el mundo de afuera. De hecho, se reactualiza muchísimo en la adolescencia. Y en la adolescencia, por ejemplo, cuando aparece la frustración del amor, ese narcisista donde el otro tendría que ser la perfección y esto se rompe, muchos adolescentes son los que nos han traído a nosotros las campañas que probablemente puedan salvar al planeta y entonces hacen del mundo algo más parecido a lo que ellos soñaron, a esa perfección que el amor probablemente no cumplió, pero ellos le imponen al mundo esa posibilidad de ser eso que ellos anhelaron. Y entonces ya ellos no son solamente aquellos que esperan a ver si se cumplen, sino que muy rápidamente los seres humanos nos vamos dando cuenta de que nosotros también somos gestores de esa fantasía. Por ejemplo, eso es el juego. Entonces, ¿cuántos anhelos no cumplimos en el juego y en el juego tienen tanta verdad y nos generan tanto placer? Y gracias a todos. Vamos, sí, dime. Pues, te interrumpo, escúsame, porque hay una pregunta que creo que va en tono de lo que estás planteando. Nos han escrito varias, una es esta. ¿Qué impacto tiene la fuerza vital del arte en cultivar la imaginación en la infancia? Creo que entra en la lógica en que venías, ¿sí? Sí, sí. Cuando estábamos hablando pues del bebé chiquitito y esta apertura al mundo, en esta apertura al mundo, si hay una persona lo suficientemente atenta con una presencia plena, muy probablemente va a pasar este fenómeno del que les estoy hablando que es el de la creatividad primaria y es que esa necesidad del niño la va a volver algo tangible o la va a volver una experiencia. Entonces, por darles un ejemplo, un bebecito nace, acaba de nacer y está como en cuerpo ajeno, ese cuerpo se mueve, este mundo tiene una sonoridad distinta, pero se coge la madre y lo carga y lo arrulla y le canta y esa canción ya era pues una canción conocida. Miren que eso que era necesidad sentida de volver a sentir ese mundo de agua, la madre en el canto y en el arrullo lo trae de una forma distinta pero que le permite evocar la misma sensación y esa canción por quedarme pues con la canción de cuna, miren que con el tiempo la madre por ejemplo se la sigue cantando cada vez que el niño va a atravesar la noche que atravesar la noche es una tremenda separación y la madre vuelve otra vez y la trae y cuando la trae el chiquitín se va en nave segura pero no sé si se les ha pasado que llega un momento a quienes cantaron canciones de cuna que llega un momento que el bebé también canta una partecita y él la empieza también a ser suya es decir que esa nave él también la construye esa nave para hacer ese viaje hacia lo desconocido y hay unos que con la patica se arrullan ya están en la camita y vuelven otra vez y se mecen y como yo hice mi tesis de maestría con Marta Gómez y con Zuri Murillo le pude dar la vuelta completa y reflexionando nos dábamos cuenta que en momentos en los que hay una sensación de vulnerabilidad o de soledad uno también se arrulla y yo estoy hablando ya de adultos de personas adultas no estoy hablando solamente de bebés entonces seguimos siendo agentes de una experiencia que en principio fue el otro el que la pudo recrear pero de alguna manera eso empieza a tener un lugar un lugar de privilegio y los recursos que tenemos nosotros por ejemplo para poder equilibrar la vida que tiene malestar y bienestar nos permite equilibrar esa balanza y que lo llevamos con nosotros incluso tengo una amiga que no sé si estará por aquí Clara que ella es musicoterapeuta y ella se ha planteado un reto y es acompañar el final de la vida con canciones de Kudu es como la vuelta completa ¿no? es la llegada aparece esta experiencia que es una experiencia de creación de la madre también porque ella está creando un recurso que permite interpretar ese malestar de ese niño y transitarlo hacia el bienestar o sea que ahí ya hay una creación pero ese niño también lo va haciendo como creación suya porque le hace bien y haría cosas que evoquen esa experiencia de arrullo esa experiencia de mecimiento lo hará a lo largo de la vida bailar sigue siendo experiencia de mecimiento muchas veces en el agua seguimos buscando experiencias de mecimiento ¿cuántos adultos no buscan huamacas? buscando experiencias también de mecimiento y ¿cuántos no nos cantamos y nos arrullamos también con la música? Isa, en esa misma línea escúchame de nuevo es que hay otra pregunta y me parece que va en esa línea de los momentos donde el sujeto niño el sujeto adulto está en un tránsito difícil ¿cierto? de malestar entonces la pregunta dice ¿cómo podemos usar el arte para cobijar y calmar a niños entre un año siete meses y dos años cuando tienen una pataleta? y la otra ¿cómo podemos hacer consciente a un niño de dos años de su cuerpo y el cuerpo del otro para evitar que tengan acciones de agresión? pienso que las dos una tiene que ver con este momento de la pataleta y la búsqueda como lo propone Mafer es ¿cómo cobijar y calmar? entonces me parece que va en esta lógica en la que tú estás planteando obviamente los dos momentos de la vida más cruciales pero allí en los otros momentos de la vida acceder a manejar una pataleta no es fácil bueno las pataletas son expresiones y son expresiones muy genuinas donde el cuerpo realmente está en absoluta coherencia con lo que se está sintiendo en el interior y volvamos pues con Winnicott que pues yo lo sigo con devoción él habla de otra función él le dice función maternante pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de maternante es una función no es una persona es decir no es la madre es quien ocupa esa función maternante en esa experiencia de cuidado entonces esta función maternante se llama sostén emocional en el sostén emocional que Winnicott advierte que ese cuidador o esa cuidadora debería estar en capacidad de que cuando el niño se siente desbordado por esa emoción ella le dona una estrategia ella le dona una práctica ella le dona una experiencia ella contiene también es decir ella no se revienta como está reventado el niño de ira ella tendrá que respirar y hacer lo propio que a ella le permita también bajar porque realmente una pataleta angustia a la persona que está ahí al frente y a todos los que están alrededor y todos contribuyen tendría que conquistar la calma ¿para qué? para que ella le permita a través de esa estrategia esa experiencia esa práctica o esa presencia transitar hacia otra emoción ahí la pataleta realmente fue magnífico que aconteciera porque si ese niño o esa niña lograron transitar por ejemplo hacia la calma porque el adulto tuvo una respiración pausada tuvo una presencia de escucha y compañía que no lo alteró más sino que poco a poco también fue permitiéndole la cercanía y la medida en que leía al otro porque el adulto le está mostrando también en sus maneras de acercarse le está mostrando al otro qué es lo que le está pasando y poco a poco cuando va advirtiendo que se puede ir acercando ya sea con la palabra por eso les dijo que tenemos la necesidad también de ser muy conscientes de si nuestra palabra en ese momento lo que hace es foradar y herir o si o incluso alejar o si nuestra palabra puede ser envolvente si nuestra calma es esta calma que le digo cálmese 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 que no calma nadie o vamos respiremos te escucho te acompaño ya irás llegando a la calma cuando están de un año y siete meses todavía son abarcables con cuerpo entero y muy probablemente eso es lo que necesitan en un momento donde ellos también se sienten como desperdigados y podremos hacer lo que cada quien haya ido constituyendo gracias a la observación de su niño y su niña porque los adultos tenemos tenemos un arcoiris de las emociones de nuestro niño más completo que la que tiene él cuando él tiene rabia solo la rabia existe es como si el mundo empezara y terminara en esa emoción pero nosotros que lo hemos visto nosotros sabemos que él puede llegar a la calma sabemos que lo tranquiliza también tenemos intuiciones de que fue lo que lo estalló o sea que nosotros si podemos establecer ese continuo y cuando lo logramos logramos ofrecerle esa contención al niño o la niña muy probablemente le estamos dando una de las herramientas más valiosas que pueda tener en la vida que no es no molestarse sino saber cómo se sale de la molestia y le voy a dar una contarles una anécdota yo tengo una amiga Catalina Hoyos que me enseñó una canción de la pataleta que es del Chocó entonces busquenla que creo que está en YouTube y nos permite reírnos también de la pataleta porque el humor no burlarse no burlarse del niño no es en el momento pero permite también sacar sacar y poder mimar eso que no es eso no es indebido o sea esa no es una reacción extraña la rabia nos habita pero a esa no jugamos nosotros jugamos a la alegría a la gracia pero la tristeza la traen los niños y nos asusta y para la rabia casi que no tenemos nada y la cultura nosotros en el Pacífico tenemos una sabiduría de la que todavía no hacemos acopio todavía no le damos el valor profundo que tiene ellos tienen cómo bailar la rabia ellos tienen cómo danzarla y no cuando uno está desbordado porque incluso danzar la rabia sin el desborde ya está dejando en nosotros huellas de qué hacer cuando la tengamos que vivir es decir que los juegos no son juegos que se quedan en el aquí y ahora de la experiencia lúdica porque como estamos trabajando con nuestro universo sensible es nuestro cuerpo el que está viviendo la experiencia el cuerpo no lo vive de mentiritas el cuerpo le está haciendo apertura a esas formas de sentir y sobre todo le está dando apertura a esas formas de expresar aquello que sentimos sin que nos haga daño a nosotros sin que le haga daño a los demás y ahorita sí estamos con los niños que se golpean a los otros en la experiencia que yo he tenido a veces eso sucede porque algo pasa en el sentido del tacto que nosotros tampoco y eso es también otro arte es que por eso es que era interesante llamarlo desde la vitalidad porque el arte del toque nosotros no lo hemos desarrollado hay culturas que nos llevan siglos como por ejemplo la cultura hindú porque nosotros nosotros nacemos con piel pero el toque hace una piel la piel es un órgano es el primero que se desarrolla inútero es el primer cerebro que tenemos o sea nosotros antes de cualquier cosa lo primero que tenemos es piel y nos cubre por completo pero resulta que cuando nosotros nacemos esa piel se tiene que reconstituir en el vínculo además es nuestro límite y ese límite nosotros no lo advertimos a menos de que haya un toque y la naturaleza de ese toque va a definir si nosotros para sentirnos existir necesitamos esto o necesitamos esto hay niños que también cuando nacen vienen o más bajitos o mucho más despiertos a este tipo de sensaciones de sensaciones táctiles a eso tenemos que estar atentos porque es probable que un niño para poderse sentir existir necesite de contactos que nosotros anticipamos como si fuesen contactos violentos y tal vez no lo son es la necesidad de sentirse porque no sé si alguno lo ha operado y ha quedado con un pedazo del cuerpo anestesiado pero la anestesia el no sentir es absolutamente desesperante preferible un golpe a no sentirse entonces hagámonos la pregunta de si por ejemplo ese niño lo que necesita es hacer piel entonces para eso están los masajes ¿les canto uno? vale cántanos uno para hacer la última pregunta porque nos quedan como ocho minuticos te ubico en la realidad vale dale caracol ¿oyen la guitarra? sí aquí vamos haciendo un bien aquel caracol que fue para el sol en cada antena llevaba una flor llevará una rosa fresca llevará un girasol llevará un lindo querario un jazmín de mucho olor llevará un dulce rocín llevará un dulce rocín llevará todo mi amor aquí en cada copo que fue para el sol Y así vamos haciendo pie, esa que necesitaba del contacto directo va sintiéndose existir de otro modo y se va inaugurando un cuerpo que está dotado de sentido y además de eso pues estamos haciéndole un masaje casi que a todo el cuerpo y estamos escribiendo la fantasía, estamos dando forma a esa fantasía, serían como los primeros textos, la primera literatura se escribe sobre el cuerpo y eso es algo. Pensaría Isa para cerrar y hacer la última pregunta que existen las personas digamos vinculantes en primera escena, padre, madre o quien materne, pero existen las otras personas que son las que se ocupan de las infancias en instituciones y ellas podrían ofertar estas experiencias aunque en el otro lado estén viviendo niños otras experiencias más fuertes. Por eso le permitiría al niño poder pensarse, percatarse y de construir de pronto formas y poder incluso elegir porque a veces el vacío en el que están no les permite construir piel, pero es posible acá construir piel. Y a propósito de eso te voy a leer una pregunta que tal vez no podamos contestar en profundidad porque nos quedan cinco minutos y es esta. Si partimos del principio de que hay un poder vital en el arte, entendemos que co-creamos vida para con el otro, sin embargo se puede considerar que con el arte podemos ensanchar vacíos en vez de llenarlos sin orientar de manera sana ese encuentro con el tacto correcto para lograr dicha sensibilización y acercamiento. Sí, los instrumentos de la sensibilidad son potentes y excesivamente directos, de ahí que a nosotros nos tiene que acompañar siempre la ética y el trabajo que hacemos nosotros desde las experiencias estéticas, por eso lo tenemos que primero haber probado nosotros mismos para saber qué es lo que estamos diciendo con el cuerpo, qué es lo que nuestro toque es capaz de burlar, escribir y pintar en el cuerpo de un niño para tener la honestidad de que si yo fui tocado, fui manipulado de una manera en la que no siento la ternura, sino que siento ya cuando o me gritan o me sacuden, yo necesito un trabajo anterior para poderme aproximar a la infancia porque esa obra está en construcción, entonces la ética nos lo permite, pero lo más bello es que nosotros no estamos hechos sobre piedra, siempre lo digo y tal vez ese encuentro con las infancias nos va a permitir a nosotros como adultos renacer e incluso hacernos a un cuerpo, el cuerpo merecido, no el que el otro hizo para nosotros, no el que el otro hizo con nosotros, sino el merecido y nuestra conquista será que un día estaremos con toda la plenitud para poder aproximarnos a las infancias con tranquilidad, con gracia, con holgura y aproximarnos para crear. Muchas gracias, muy bello todo lo que nos dejas, hay preguntas, una es la canción que Catalina pone de la pataleta, se llama así, se encuentra en YouTube así, la pataleta, vale. Es de la costa pacífica y bueno, nos piden bibliografía, es como complejo, pero bueno, ya ha nombrado a Winnicott, imagino que está, Calmes, Silvia Español, Daniel Calmes, autores que trabajamos en nuestro desarrollo. Muchas gracias Isa y de nuevo los invitamos en el marco de la unidad de posgrado de la Universidad de ICESI a seguir acompañándonos en distintos webinars y la maestría en la atención integral a la primera infancia y la especialización de desarrollo infantil y educación inicial. Te dan las gracias de nuevo Isa por hacer parte de nuestro proyecto. Pensamos en las infancias y para nosotros es muy importante que la audiencia crezca y que nos acompañe de manera directa o indirecta. Gracias Isa, porque pueden fluir, todas estas conceptualizaciones fluyen muy bien en estos lenguajes sensibles, es decir que esta amalgama que vemos aquí de concepto, forma, canto, movimiento, es algo que está muy presente en la maestría y en la especialización. Muchas gracias Isa, gracias a todos ustedes por acompañarnos y recibirán otras invitaciones. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.